sin signo alguno de recuperación valió madres sentencia a Forbes como si esto no fuera lo más normal del mundo efectivamente los jugadores concurrentes de Helldivers 2 han caído un 90% pero ¿supondrá esto el final de este juego? ¿es esto realmente un problema? entremos en detalle ¿por qué el mundo de los videojuegos realmente no funciona como declaran los títulos más impactantes? y eso de ahí es que se me estalló la silla bueno mames tiene una almohada de vaca redonda no se me vayan les voy a mostrar la mía yo tengo una de esas permítanme hay que traerla vaca redonda super cow pachoncita aplastable totalmente golpeable grande la vaca redonda let's go man vamos a poner a la vaca es de hard candy siempre se compra estas cosas totalmente innecesarias en esta tienda que vende como cosas japos que no necesitamos pero hard candy siempre compra muy bien sigamos con el video ¡no! publicidad de World of Tanks vayas a la mierda pan de la mano reales desde 7 días mocking premium 100.000 y volvamos al 90% de sus jugadores pues los datos de Steam Charts así lo indican la gráfica pinta un escenario bastante feo en el momento en el que se lanzó en el mes de febrero de este mismo año consiguió 458.000 jugadores de pico y una cantidad media de jugadores de 274.000 esto lo convierte en el juego de Playstation que más rápido se ha vendido de todos los tiempos o sea que estos son números gigantescos realmente ese fue un logro muy brutal se convirtió en el juego que más rápido ha vendido en la historia de Playstation eso es Broken Shit pero de en adelante solo ha ido cuesta abajo el primer mes perdió un 20% el siguiente un 34% sobre la cifra previa ¿vale? es acumulativo luego un 54% 36% ¿qué? vaquita ¿qué dices? ¿cómo? ¿que debo ir a visitar a la vecina? ¡no! ¡soy monógamo! muy bien, sigamos son 13% más y a día de hoy en los últimos 30 días estamos en una cantidad media de jugadores de 35.000 y 91.000 de pico lo cual pues nada tiene que ver con las cifras iniciales así que el titular dice yo hace rato lo estaba jugando y me puse a contar los planetas y aparecía que unos 52.000 personas estaban activas en ese momento justo antes de que empezara el directo 52.000, 53.000 más o menos que comparado obviamente con 400.000 pues es muy poco ¿no? ¿hay alguna mentira? ¿realmente ha perdido el 90% de sus jugadores? pues eh sí pero no y si miramos los datos de audiencias de Twitch que son un gran indicador para ver cuánto hype está generando cierto asunto en el mundo de los videojuegos podemos ver que los datos son incluso más abismales el día que salió a la venta este juego consiguió casi 153.000 viewers simultáneos a día de hoy tiene 700 y ¡ay! entonces está claro como el agua ¿no? realmente los números están en rojos en Steam Charts nadie los quiere ver en directo parece esto garantizado entonces ¿qué ha pasado aquí? ¿realmente Helldivers es un juego muerto? cuando hace dos días era el juego del año ¿qué pasa aquí? lo cierto es ¿qué esto pasa constantemente? esto es normal no es algo terriblemente negativo es normal todo está bien cálmense piénsalo ¿qué juego no pierde jugadores después de su lanzamiento? en serio puedes ponerte a mirar Steam Charts un buen rato y te darás cuenta de que el 99,99999% de los juegos que se sacan a la venta por muy exitosos o desastrosos que sean pierden jugadores con el paso de los meses y solo muy pocos juegos consiguen aumentar la cantidad de jugadores con el tiempo y si te fijas los juegos que consiguen eso sí es raro suelen ser juegos que llevan ya mucho tiempo establecido juegos que se publicaron hace más de un lustro quizá hace más de una década y que no han parado de cuidar esa base de jugadores súper entregada y fiel que tienen en parte porque no hay una alternativa solamente Left 4 Dead en Perú ¿dónde es que juega en Left 4 Dead? ¿Perú? ¿Bolivia? es como Skipfront Tarkov que tiene subes y bajas con los wipes pero no hay nada que lo sustituya realmente puede ser el caso de Counter o el PUBG efectivamente un montón de juegos PvP multijugador cosa que Helldivers 2 en concreto no es este es un juego PvE es un juego en el que tú juegas contra la máquina y cuántos juegos de ese estilo se encuentran en grandiosos números verdes por el siempre de los siempre se me ocurre Left 4 Dead y Terraria? Minecraft? sé que puede parecer contraintuitivo pero hay dos cosas ciertas en todo esto que estos números aunque alarmantes dice Overwatch bajó muchísimo y ahora está subiendo bastante bien yo creo que tiene que ver mucho con el concepto de que a veces salen DLCs a veces salen nuevas actualizaciones como armas, mapas yo imagino que cuando saquen por ejemplo los iluminados va a tener un pico otra vez Helldivers no creo que llegue a 400 mil pero si estaba en 50 mil yo le calculo que cuando salgan los iluminados va a subir a 100 mil más de 100 mil otra vez y de nuevo va a volver a jugar además aceptémoslo el concepto de Helldivers es un concepto muy repetitivo el concepto de entrar hacer una misión la terminaste ya si hay variedad de misiones pero realmente habrá 10 misiones diferentes y 10 misiones eventualmente llega a ser repetitivo a ver voy a ser muy honesto con ustedes yo llevo jugándolo cuantos meses ya tengo más de 350 horas jugadas y me sigue divirtiendo eso sí hay misiones que me dan mucha hueva que nunca agarro y hay otras misiones que sí se me hacen divertidas a mí me gusta mucho obviamente la misión de defender el castillo esa me encanta en segundo lugar diría que la de rescatar personas antes me daba hueva pero ya le he agarrado cariño a esas en tercer lugar te diría que me gustan mucho también la misión de lanzar misiles la de ir a activar misiles a un lugar y lanzarlos y en último lugar de las que me gustan están las de las de perforar y las de las de las rápidas las que llegas a un lugar y tienes que matar un chingo enemigos y te vas las de llevar la computadora a un lado me da super mega hueva esa misión pero bueno sigamos viendo el video dice puta madre carmelo llevamos tres meses esperando a que salgan los iluminados de hace tres meses cada semana decimos si es verdad yo no tengo problema con ello yo sigo prefiero que lo hagan bien de nada nos va a servir si lo sacan y está todo pinche bugueado y la chingada yo prefiero les doy hasta finales de este año para que lo saquen o sea yo creo que ya sacarlos después de finales de este año ya es tardarse pero yo tengo la paciencia yo aguantaría de aquí hasta diciembre a ver que pasa y ojalá hagan eventos especiales o algo obviamente van a seguir van a seguir saliendo los bonos de guerra dicen que van a meter vehículos dicen que van a sacar una opción o un minijuego para que puedas jugar como águila pero pues no son rumores no hay nada confirmado no son algo raro ni tienen por qué ser algo catastrófico para el estudio y en segundo lugar que 36.000 personas jugando este juego a la vez no es una cantidad no es rollo vamos a cerrar mañana ya no puedes encontrar partida o sea hay 36.000 personas vale donde yo me crié no llegábamos ni a las 15.000 vale o sea esto es muchísima gente jugando 30 y pico mil personas son más que suficientes para encontrar partida con buen pin en cualquier momento es más que suficiente para que el estudio tenga los números en verde y no cierren ni despidan a nadie está todo bien lo que no está a ver quiero quiero ver algo creo que se puede abrir Steam y hay forma de ver cuántas personas están jugando en este momento en Steam ¿no? tengo entendido a ver a ver si no la cago porque yo luego no le entiendo estas mierdas a ver este es mi perfil a ver lo voy a compartir a ver si no la si no la cago este es mi perfil domador de Femboys imagino que me voy a la biblioteca de los juegos que tenemos aquí está Helldiver 2 tiempo jugado 335 horas 31 de 38 logros ¿dónde chingados se ve cuántas personas están jugando a su puta madre güey ¿dónde chingados se ve güey eso güey administrar mostrar más detalles eh family sharing tiempo de juego última sesión ¿será que desde la tienda se verá? Helldivers 2 no te autodoxes carmelo no a lo mejor ya lo hice y ni me di cuenta güey yo soy bien pendejo para esta madre güey ¿dónde chingados se ve mierda discusiones ah no ya me acordé ya me acordé en punto de encuentro en punto de encuentro en este momento en steam no en play hay 18 mil 29 personas jugando aquí lo dice 18 mil 29 entonces como eran yo en mi momento eran 50 mil o sea la mitad mitad y mitad ¿no? por ahí debe haber como 40 mil personas jugando en este instante vamos a ver otro vamos a compararlo con otro juego eh eh está el once human que ahorita está muy de moda vamos a ver cuántas personas están jugando este sería en teoría hay 128 mil jugándolo que ahorita está de moda ojo ojo acaba de salir entonces todo mundo realmente está jugando el once human entonces y en su momento Helldiver tuvo muchísimo más que esto vamos a ver otro juego eh random Blasphemous 2 vamos a ver cuántas personas están jugando Blasphemous 2 354 personas digo o sea ni siquiera hay comparación con Helldiver en este momento vamos a ver otro juego eh a ver a ver a ver a ver a ver The Binding of Isaac este lo juega Hard Candy todo el tiempo eh y siempre veo a Faker jugando a esta madre 12 mil personas o sea está bastante bien o sea no estamos tan jodidos o sea si ha tenido un bajón muy rudo pero no mames vamos 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 bastante bien vamos bastante bien no pacha nada Tilines no pacha nada regresamos al video dice por desgracia es inevitable Carmelo la democracia caerá en su tiempo no vamos bastante bien y cuando vengan los iluminados vamos a llegar otra vez a 100 mil estoy seguro 100 mil jugadores jugando de forma activa y va a volver a bajar porque el juego es repetitivo es la verdad está muy divertido me lo he pasado muy bien me tiene enganchadísimo todavía pero es muy repetitivo está del todo bien es que cuando un juego tan exitoso como Helldivers 2 sufre bueno pues el devenir normal de cualquier videojuego a día de hoy de repente todo el mundo se eche las manos a la cabeza y diga Dios está muerto está muerto a mí me gustó una exageración como a cualquiera pero a ver es el juego que más rápido se ha vendido de la historia de Playstation si este juego no está libre de peligro quiero decir ¿por qué existen los videojuegos? vaya yo creo que es importante entender la naturaleza de estos números a simple vista podría parecer que nada hay más objetivo que una cifra pero te podría sorprender por ejemplo el asunto de los jugadores concurrentes que efectivamente ha bajado un 90% solo quiere decir que la cantidad de jugadores simultáneos ha bajado un 90% no de que 9 de cada 10 jugadores haya desterrado Helldivers 2 es verdad eso que dice también es muy importante no significa que todo mundo haya dejado de jugar Helldivers significa que ya no lo están jugando tanto ¿si? eso es muy cierto y de nuevo que 30 mil personas 40 mil personas 18 mil personas estén jugando tu juego es un número bastante bueno ya lo vimos con otros juegos entiendo solo es que la sesión media de juego del jugador medio de Helldivers 2 ha bajado entonces sin duda hay mucha gente que ha dejado de jugar al juego pero también hay mucha gente yo incluido que se pegaron la viciada suprema nada más salió y ahora pues no le dedican tanto tiempo al juego quizás echan una partida de vez en cuando con sus colegas juegan yo lo juego casi diario eso sí lo juego como las misiones duran 40 minutos 30 minutos me da la chance de jugar una o dos misiones al día solo cuando decido desvelarme es que lo juego más tiempo pero los lunes y los jueves que son los días de video largo esos días no juego pero todos los demás días si lo juego me echo una partida dos partidas y tengo suerte las tres partidas de la misión pero sí los primeros días estuve súper enganchadísimo ¿sabes a quién escuché que también decía que estaba súper enganchado y que hasta no subió video por lo mismo al juntleo el otro día no recuerdo qué video vi o qué directo ¡ah! él reaccionó a uno de mis videos donde hablaba de las peores derrotas de la humanidad y mencioné por ahí Malevolent Creek este y él él mencionó que no había subido dos videos o videos un día porque había estado jugando Hell Divers se me dio mucha risa yo no llegué a ese punto a pesar de que soy muy vicio o fui vicio del Hell Divers pero sí los primeros días los jugué bastante todo es culpa de Deadwing él nos regaló el juego un par de horas una tarde y luego se van a otro juego esta gente no son jugadores de Hell Divers Hell Divers 2 no ha perdido el 90% de su player base solo que la inmensa mayoría de su player base no le está metiendo tantas horas como le metían al principio como es normal es un juego PVE te metes la grindeada es la fiebre del momento todo el mundo está hablando de él y pasa a otra cosa no sé hay más videojuegos que jugar hay otras cosas que hacer en la vida y meses más tarde quizás juegas un poquito y ya está y esto sube a ver quiero compararlo con otros juegos en línea de disparos parecidos que es lo más parecido a Hell Divers Destiny creo que si se puede buscar eso no saludos Canuca como andamos Destiny 2 vamos a ver cuántas personas hay jugando Destiny es que no sé si se puede ver aquí o eso solo se puede ver con los juegos que descargaste punto de encuentro a ver vamos a ver Life Destiny en este momento están jugándolo 54 mil personas que hace rato que yo estaba jugando habían les digo que habían como 50 mil ahorita que lo checamos habían menos 54 mil cuál otro Overwatch el de las nalgas vámonos a ver con las nalgas Overwatch 2 están jugando 27 mil personas o sea no hay tanta diferencia con Hell Divers de hecho por momentos hay más personas jugándolo yo imagino que los que son Modern Warfare Call of Duty esos sí deben tener un chingo pero a ver Elder Ring pues Elder Ring ahorita está de moda es que yo no lo compararía con los Call of Duty esos creo que esos son todavía más prime no que estén en su prime sino que son todavía más tops más populares en cuanto a gente jugándolo yo lo veo yo le veo más parecido con Overwatch con Destiny con ese estilo de juegos si están presentes si lo juega mucha gente pero son de segunda línea o para algunos de tercera línea entonces dice a la serie el Duel Links no mames el Duel Links no tiene nada que ver con este tipo de juegos pero supongo que debe tener como 50 mil personas jugando no lo sé no lo sé tampoco va a ser League of Legends muy bien vamos a ver en qué estamos seguimos hasta con lo que hizo que Helldivers 2 explotase en popularidad que nada de esto tiene que ver con las bondades del juego lo bien o mal hecho que esté realmente es cuestión de moda y yo que me dedico a esto lo puedo ver de primera mano tengo toda clase de gráficos y estadísticas que me dicen en tiempo real lo mal que hago mi trabajo es impresionante pero en toda esta dinámica de la creación de contenido en internet la actualidad en internet es al minuto los medios echándose encima con titulares sobre esa actualidad es verdad se empieza a crear un poco la narrativa de que algo es la recontra reputante dije muchos tacos o bien algo es Uber Dios haciendo un kickflip o está muerto wow esta cosa increíble del último momento es lo que ha pasado en la vida titular última hora una semana más tarde fulano ha muerto ha muerto ha muerto yo realmente pienso que esto es cuestión de moda por eso existe el marketing y la publicidad que si no me haga sacar el libro otra vez realmente se puede manipular todo este asunto perdón pero está claro que Hell Diverse 2 no es ni mejor ni peor juego lo jueguen 4 millones de personas o lo jueguen 4 cuando es la moda la noticia del momento y toda la atención mediática a escala global se pone sobre él efectivamente son 4 millones de personas los que lo juegan pero cuando ya no es noticia y se pasa otra cosa bueno lo estamos viendo ahora bien no es que no haya pasado absolutamente nada perder un 90% de jugadores concurrentes no es algo a tomarse a la ligera tampoco si bien el peligro no es cataclísmico tampoco se puede decir que las cosas estén perfectas por ejemplo todo esto lo veía venir yo cuando subí mi vídeo en el canal principal cubriendo Hell Diverse 2 está todo en regla la miniatura está en el estándar de calidad habitual el vídeo lo mismo no hay nada que merezca que esté o más arriba o más abajo que mi contenido habitual el problema está en que no publiqué el vídeo aquí lo publiqué aquí y como resultado ese vídeo ha comido mierda como pocos otros y lo mismo pasará con este vídeo porque este titular del que os hablé de Forbes salió el último del mes pasado o sea que voy medio mes tarde esto es algo de la más estricta actualidad no lo recuerdo esa noticia de que Hell Diver está muerto a mí me llegó hace 15 días no hace un mes pero ok entonces cuando publique este vídeo pues tendrá una atracción estimo inferior a la normal y después se quedará en 12 horas este vídeo tiene 88 mil visualizaciones eso es muy buen número ha enterrado para siempre nunca conseguirá visitas porque así funciona el mundo bien el primer problema todos sabemos cuál es y son los ratoncitos sigilosos de Sony que fueron a meterle PlayStation Network con calzador a todo el mundo un aplauso para Sony siempre demostrando que valen verga gracias Sony gracias gracias usted se lleva el Oscar de la mierda gracias por nada estúpido Sony el que se pusiese bravo con sacacorchos y a cambio retiraron el juego de la venta de más de 100 países porque en esos 100 países no se pueden tener cuentas de PlayStation Network en fin ya cubrimos es que eso fue una rotura de mierda obviamente eso le robó un putero de jugadores cuando sacaron cuando sacaron que tenías que formar parte de la network y muchos países donde no había network de PlayStation literalmente les quitaron el juego obviamente ahí hubo un corte brutal quien sabe cuántos jugadores habrán perdido ahí dice pero yo no entiendo por qué se enoja con los con los las network es que son ilegales si la plataforma se da cuenta que estás usando uno valiste madres el tema en este vídeo no perdón ese vídeo va a estar ahí así que no os como más la oreja pero quizá quitar el juego de la venta de más de la mitad de los países de este mundo supone en una pérdida de jugadores o sea llámenme loco pero también hay que reconocer que Helldivers 2 ha tenido unos cuantos problemillas a la hora de retener a sus audiencias yo lo veo principalmente dos cosas en primer lugar el balanceo empezó a estar un poco huaquitihuaca y al final con la adición de nuevas armas enemigos dificultades estaba la cosa un poco rara y el tema de los war bonds que son y recuerden tanto así que el último parche que todos celebraron a partir de que salió ya no último sino en realidad penúltimo parche fue que mi máquina empezó a fallar y yo supongo que a muchas personas le ha de haber pasado con otros parches con otras actualizaciones porque si el Helldivers 2 no era brutalmente injugable pero si tenía una cantidad incómoda de irregularidades en los bugs y en las misiones todo el tiempo se buguea yo no soy tan gamer en el sentido de que no juego tanto en línea lo único en línea que he jugado es Magi de Gatrin y League of Legends pero en Helldivers hay demasiados fallos y bugs y cosas raras que de pronto no sabes que está pasando entonces si eso también afecta un poco los cosméticos las expansiones que puedes comprar no llegó a convencer a mucha gente entonces la cadencia de nuevo contenido que han estado sacando entiendo que pudiera no ser suficiente para algunos seguro que todos recordamos al principio el hype monstruoso que había por la historia in-game de Helldivers 2 que es que la humanidad está en guerra contra todo el ¿saben qué creo que le hace falta a Helldivers? no va a pasar yo lo sé pero ¿saben qué creo que si Helldivers sacara sería brutal que te sacara un tipo de pack un tipo de DLC que fuera modo historia una historia sencilla que te dé algo corto 6 horas de juego si quieres una historia sencilla que sean las mismas misiones repetitivas pero con un par de cinemáticas un protagonista principal que te dé un poquito del contexto no mames tomen mi dinero de una vez lo quiero y sería yo creo algo brutal le daría un refresh y generarías esa convicción que te da personajes como Master Chief en Halo como Marcus Phoenix en Gears of War esa relación de yeah man con una historia no tiene que ser la gran cosa la típica historia sátira Starship Troopers de Super Tierra pero que tenga unas pequeñas cinemáticas una pequeña historia de un soldado que descubra que en realidad todo es una farsa y de que en realidad Super Tierra crea las mentiras y trate de rebelarse sería suficiente sería suficiente yo creo que sería hermoso sería hermoso como observable y había como una gran guerra en Malevolent Creek había que eliminar a tropecientos billones de máquinas y la gente fue ahí diligente a cumplir la hora porque recuerden que eso fue lo que unió a la comunidad de Helldivers Malevolent Creek solo necesitabas el modo historia y se dieron cuenta de que bueno cuando la amenaza sea superada esta guerra eterna continuará por otro frente porque de eso va el juego realmente es el lore del juego es la crítica del juego de la guerra eterna contra el enemigo anónimo va por ahí pero luego a la hora de hacer un juego entiendo como el hype puede ir a menos quiero decir no van a decir la guerra definitiva vamos a eliminar a los automatones de una vez por todas y van los jugadores juegan una semana los eliminan y dicen los de Helldivers os los cargasteis a todos a todos pues ya está cerramos el juego se acabó se acabó la guerra enhorabuena puedes volver a tu casa entonces entiendo que no puede funcionar así y la gente participe muy intensamente al principio luego se acostumbra a la narrativa y diga guerra eterna mayas pero lo cierto es que el gameplay del juego no tiene tanta profundidad como para mantener a la gente enganchada de manera indefinida como puede ser cualquier otro shooter rollo counter strike es Tarkov para seguir con el ejemplo de este vídeo porque Helldivers 2 ya lo dije hace un tiempo yo creo que tiene la esencia de los zombies vieja escuela de Call of Duty que es que tú entras a exterminar un sinfín de bichos aquí hay más objetivos hay más tácticas hay más mapas más enemigos hay más de todo pero la esencia es esa es correr y matar matar y correr es lo mismo pero en unas cantidades de esteroides inimaginables pero yo creo que no hay cantidad de esteroides que haga que esto a la larga no sea un poco monótono simplemente es sprintar y es cachar y es cachar y es pintar y es cachar por eso es el principio de salida lo jugaste mucho grindeaste subiste de nivel enloqueaste nuevas cosas te pusiste armado hasta los dientes realmente exploraste casi todo lo nuevo que tenía que ofrecer el juego ahora de aquí en adelante todo es repetir la misma tarea de masacrar bichos una y otra vez son bichos no te van a outplayar como un jugador real son bichos haciendo de bichos realmente esto tiene una longevidad en el gameplay limitada extensa vale el precio que vale sin duda es un muy buen juego pero no veo como alguien puede jugar a esto de manera infinita como alguien puede jugar al Dota por eso mismo creo que todo esto está ligado al nuevo contenido que metan porque si no meten nuevas armas una nueva facción nuevos biomas nuevos mapas nuevos bucles de gameplay la gente que ya lo ha experimentado pues no tiene mucho motivo por el que volver esto mismo pasó es verdad yo sigo esperando el mapa tipo super tierra un mapa con ciudad eso lo vengo esperando desde hace tiempo otra cosa que les comentaba algo tipo 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 modo historia y también me gustaría más planetas porque les voy a decir algo ya sea terminidos o ya sea automata yo a mí no me gustan los planetas que son como desérticos donde no se ve nada por el polvo a mí me gustan los planetas que están que se ve bien o sea que se ve roca montaña bosque lo que quieras pero no hay como que esa maldita niebla que no te deja ver bien entonces en este momento por ejemplo que está la misión de matar autómatas en Bahía Mata creo que se llama el sector solamente me voy al planeta de la montaña y al planeta que tiene como un par de árboles que parece como bosques de Canadá y nada más queda marfa que es de nieve pero la nieve igual me da hueva a veces y de ahí todos los planetas nunca entro porque no me gustan si se dieron cuenta cuando salió el planeta que era como tipo pantano selva todo el mundo se fue para allá porque era el nuevo planeta eso hace falta un poquito más variedad en ese sentido un juego que consiguió más de 2 millones de jugadores simultáneos 2 millones y llegó a tener menos jugadores simultáneos de lo que tiene ahora Helldivers y la gente también se echó la mano a la cabeza Dios mío es el fin duró un minuto el juego que cojones y luego simplemente metieron una nueva temporada de contenido y los números han vuelto a pasar de los 100 mil lo cual es una cantidad de jugadores más que sana porque mantener 428 mil jugadores simultáneos y años digo 2 millones claro más de DLC es improbable son las que el juego tiene algo que ofrecer y recuerdan cuando éramos 400 mil jugadores simultáneos se acuerdan que se estaban cayendo los servidores y que otras empresas ofrecieron apoyo para los servidores es verdad también la gente lo compra lo experimentan lo juega y hasta que no metan algo nuevo pues la gente no tiene mucho motivo porque ir otra vez ya está eso es todo aunque dice Luis y esos planetas con mucha arena hacían tosar el caramelo no tanto luego me tenía que estar limpiando la arena de las bolas y del culo no está chido era como ir a la playa un circo cuando el juego de moda está de moda porque 4 streamers se pusieron a meterse un Shure SM7B por la boca para dentro y después bueno él lo jugó un billón de personas y el día siguiente no lo jugó nadie en definitiva aquí no hay nadie en peligro solo tenemos que tener en cuenta que significa realmente un jugador simultáneo una caída del 90% es significativa sin duda pero yo por ejemplo me compré el último Call of Duty para hacerle una review trágico lo sé pero ya que tenía el juego cada temporada nueva que meten entro y un par de días me pongo a arruinar en la tarde a unos bobos con el escudo antidisturbio el cuchillo arrojadizo me encanta oírlos rabiar vamos a echar espuma por la boca insultarme en francés me voy satisfecho de si están los juegos los jugaré una vez al menos o menos incluso pero realmente soy un jugador de Call of Duty y Helldivers sigue teniendo muchísimos jugadores ¿sabes que tiene peligro? decir algo negativo del Den Ring pásate por